El Perú está gozando, el Perú está bailando, con el estilo, el sentimiento y la calidad, de nuestra reina de la jarana, Victoria Silva. Yo no sufro solo por quererte, yo no sufro solo por amarte, no será porque te quiero, no será porque te amo. No será porque te quiero, no será porque te amo. Recorriendo los pueblos de nuestra patria, con la calidad y garantía, de Producciones Efraín. Así Victoria Silva, pura jarana, pura alegría, para que lo goces. Entre vasos de la cervecita, entre vasos de la cervecita. Quiero olvidar de tu amor, de tu amor tradicionero. Quiero olvidar de tu amor, de tu amor tradicionero. Nos uniremos para siempre, nos amaremos con locura. Así es la vida del destino, con suela de mis ilusiones. Nos uniremos para siempre, nos amaremos con locura. Así es la vida del destino, con suela de mis ilusiones. Eso del amor verdadero, sincero, puro, escuradero. Que dice Víctor Trevejo, vamos a bailar. Porque Trevejo fue a Manrique San Salud. Y con mucho cariño, para los papitos lindos. Santa Flores, Marcos Silva, Arriba Uchupata, Anjas Marú. Y dale, dale, dale. Así se goza, así se baila, con los elegantes del requinto. Otra vez, y ahí están los entreídos. Víctor Jonathan, el enfermero y estrella. Chomira Trevejo, la psicóloga. Otra vez, Edgar Delcy Roger, el venezolano. La familia Trevejo merecía, con alegría, con alegría. Hacemos más. Para bailar, para gozar. Sí, sí. Estupida de la carona. Remezcla Exclusiva. Remezcla Exclusiva. Remezcla Exclusiva. Remezcla Exclusiva. Remezcla Exclusiva. Remezcla Exclusiva. Remezcla Exclusiva.